La justicia española no puede bailar al ritmo de la música que le marque un tribunal regional alemán. Por ese motivo, el juez del Supremo Pablo Llerena ha retirado la euroorden por la que solicitaba la entrega por parte de Alemania del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La verdad es que Llerena no está dispuesto a juzgarle estrictamente por malversación cuando los delitos más graves que se le imputan son los de rebelión o sedición. Eso provocaría una incongruencia en el juicio por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Lógicamente, los separatistas interpretan esta decisión de Llerena como un triunfo para ellos, considerando que el juez no tiene causa contra el expresidente fugado. Pero, de todos modos, los separatistas tienen sus propios problemas. Por ejemplo, la división que se ha abierto entre ellos ante el hecho de que Esquerra Republicana quiere obedecer las instrucciones de Llerena y sustituir a los diputados que están siendo investigados por otros que no tengan problemas con la justicia. Pero Junts per Cataluña dice que de acuerdo menos uno. Justamente, Carles Puigdemont, que en Alemania ha constituido ya una nueva organización que pretende ser el paraguas que agrupe a todos los partidos independentistas para ser él y solamente él, el líder mesiánico del separatismo catalán. Mientras tanto, en la crónica política seguimos muy pendientes de lo que ocurre con las primarias en el Partido Popular. Mañana se inicia el Congreso Extraordinario y a fecha de hoy da la impresión de que Pablo Casado es el favorito. Resulta que los compromisarios gallegos empiezan a gotear poco a poco el apoyo que le están dando al secretario de Comunicación del Partido Popular. Mientras, bueno, varios ministros, exministros de Mariano Rajoy han comido hoy con él, con Pablo Casado. Soraya Sáenz de Santa María ha contraprogramado pidiendo unas pizzas para sus colaboradores. El caso es que la gran incógnita es saber por el lado de quién se decantará Alberto Núñez Feijó. Consideran que es una de las voces más autorizadas dentro del Partido Popular y aunque algunos sospechan que va a apoyar a Pablo Casado hasta que no se defina claramente, no se podrá saber. Y mientras tanto, Pedro Sánchez va teniendo sus primeros problemas con los socios que le apoyaron a través de la moción de censura para llegar al gobierno. Primero con los propios separatistas catalanes. Esquerra Republicana ya le ha dicho que le votaron simplemente para desalojar a Rajoy, pero que si quiere mantener su voto tendrá que seguir haciendo concesiones al separatismo. Y por otro lado, los de Podemos, que andan muy mosqueados con el tema de RTVE, ese fiasco que parece casual pero que ellos sospechan que a lo mejor pudo haber sido provocado. El caso es que se va a proponer a Rosa María Mateo una histórica de la televisión, la musa de la transición, ustedes recordarán, como nueva administradora única de la Corporación Radiotelevisión Española. Y por cierto, según publica OK Diario, Pedro Sánchez quiere imponer por ley que haya contenidos de memoria histórica justamente en la RTVE. Son algunos de los asuntos que abordamos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables. Nos acompaña Manuel Bernaldez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Silvia Sabavedra. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Rocío Monasterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y Ana Millán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como les decimos, hay que entrar en materia hablando de esta decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de renunciar a la euroorden, de retirarla, esa euroorden por la cual solicitaba a Alemania que le fuera entregado Carles Puigdemont, que está fugado de la justicia española. Como el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein consideraba que los delitos de rebelión o sedición no eran equiparables al de alta traición que contempla el Código Penal alemán, decidieron que podían entregarlo a España, pero únicamente para ser juzgado por un delito de malversación. Lógicamente, el juez Llarena considera que eso generaría una incongruencia en todo el proceso, ya que los subordinados de Puigdemont podrían enfrentarse apenas de más de 20 años por rebelión, mientras que el propio expresidente fugado, el que incitó toda esa rebelión, sería únicamente juzgado por malversación y quizá condenado a un máximo de cinco años de prisión, lo cual no tendría mucho sentido. Puigdemont y el resto de fugados, a los que también afecta esta retirada de euroorden, podrán circular libremente por el extranjero todo lo que quieran, aunque eso sí, en el momento en que pongan un pie en España serán inmediatamente detenidos, al menos durante los próximos 20 años, tiempo que tardará este delito en prescribir. Bueno, los independentistas consideran que esto es un triunfo para ellos y que el juez Llarena al retirarle a euroorden lo que ha hecho es el ridículo y que de esta manera demuestra que no tiene causa contra Puigdemont. Rocío, ¿qué te parece? ¿Ha hecho bien Llarena o debería haber reclamado a Puigdemont? Yo creo que ha hecho bien y nosotros en Vox como acusación popular estábamos en esa misma posición, creemos que primero se puede aceptar una decisión de un tribunal que ningunea y da una bofetada al sistema judicial español entrando a dirimir ya entrando a, bueno, pues empieza a devolver automáticamente al prófugo de la justicia, entrando a dirimir sobre si procede o no, entrando a valorar algo que tiene que valorar el juez Llarena, no un juez en Alemania, ¿no? Y por otra parte, tenemos que entender que ahora viene un juicio de hasta marzo, que va a ser un juicio largo y un juicio complicado donde se van a juzgar a los golpistas que están en España y que en cualquier otro momento se puede reactivar la euroorden y en cualquier otro momento se va a hacer, además se va a hacer una pieza separada, la de Puigdemont y los fugados y eso se acometerá y se afrontará a lo mejor más tarde. De momento, tiene 20 años de destierro de España, ya que tampoco le gusta España. Pues que se quede fuera. Y que además le mantengan todas estas asociaciones, a ver quién está dispuesto a mantener a Puigdemont durante estos 20 años, eso de momento, y vamos a centrarnos en el juicio aquí. Y en el juicio del golpista, pues viene el juicio de malversación, que es un juicio por malversación agravada en el que hay penas de 12 años, pero el de rebelión es fundamental y nosotros creemos que cuando pise Puigdemont España tiene que ser juzgado por rebelión y no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en esta posición por muchas presiones que nos hagan y que nos intenten desactivar algunos. A nosotros eso no nos preocupa a lo más mínimo. Ana, ¿quién presenta? Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba. Creo que con los pocos conocimientos jurídicos, porque en mi caso no es ni mi especialidad ni mi materia, pero creo que es una decisión acertada la del juez Llarena. No podemos olvidar lo que hizo Puigdemont. Fue un golpe de Estado en toda regla y no puede salir por una decisión de un tribunal alemán libre de lo que aquí le tenemos que juzgar. Con lo cual creo que es una decisión acertada. Hay que ser cautos también en todo lo que pueda venir en estos días, pero una vez más vemos cuál es el interés de los separatistas, que es seguir preocupados en ofender al Estado español, en enfrentamientos contra el Estado español. Otro órdago que creo que esta vez no les ha salido bien, pues gracias a la justicia española. Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que ha sido una decisión muy acertada porque además desde el punto de vista judicial hubiese sido un desastre que este hombre viniese solo por un delito, aunque muy grave, pero no de la gravedad de la rebelión. Y por otra parte yo creo que es un auténtico fiasco el tema de la euroorden, porque los jueces alemanes se han metido en el fondo del asunto y la euroorden no está para eso, es un juicio formal. Hay que ver si se cumplen los requisitos y conceder que los jueces del país de origen judúen a los presuntos culpables. Pero meterse a decidir un tema de fondo solamente con la opinión del señor Puigdemont es un auténtico error porque el juicio penal, por definición, es contradictorio, se ventila en una vista pública y además tienen que ser otros testimonios que rebatirán lo que dice el señor Puigdemont, otras pruebas. Y el juez alemán se ha creído el cuento que le ha contado Puigdemont y lo da por bueno. Y es totalmente intolerable. Yo creo también muy preocupante la actitud del Gobierno, que inmediatamente dijo que le parecía muy bien el funcionamiento de la euroorden, no sé si eso es un chiste, y que también le parecía perfecto la decisión que había tomado el tribunal, que la cataban. Yo creo que en el fondo querían que hubiese venido Puigdemont por un delito menor y desinflar todo el tema judicial que les incomoda muchísimo, sobre todo al sector catalán del Partido Socialista, al señor Iceta y todo su corte, porque lo que quieren yo creo es pactar, no sé qué es lo que van a pactar con todo este testaferro que tiene aquí Puigdemont y ver que lo que sale. Y eso sí que es muy preocupante. Silvia, ¿qué te parece? Bueno, el juez Llarena, yo creo, y nosotros creemos que personalmente lo ha hecho bastante bien ante la tesitura en la que se ha encontrado, no podía acusar la euroorden por un delito solo de malversación de caudales públicos cuando se había cometido, se había llevado a cabo una conducta tan grave que era, bueno, pues pretender romper el orden constitucional al español, pretender separar una parte del Estado español, pretender romper España y el juez Llarena todavía tiene más posibilidades, aparte de existir de la euroorden que a mi parecer ha hecho muy bien, puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Estrasburgo para que efectivamente se analice si el tribunal alemán ha hecho bien o no a la hora de entrar en el contenido material del delito, a la hora de juzgar si procede o no la euroorden, porque como ha señalado muy bien Manuel, el rechazo de la euroorden por el delito de rebelión es un rechazo que se basa en un contenido del fondo del asunto, ha pasado a prejuzgar el asunto diciendo que no hay delito de rebelión porque según el parecer de este tribunal, pues realmente no se habían planteado los medios necesarios y no iba acompañado de violencia y realmente no se estaba rompiendo el orden constitucional y la integridad de un país. Eso es extralimitarse de la jurisdicción propia y el juez Llarena tiene esta posibilidad que es plantear una cuestión prejudicial a Estrasburgo que imagino que será una cuestión que examine en estos días, no existe prisa, se puede plantear sin un límite de tiempo tasado y respecto a la euroorden y la decisión de no reactivarla, no activarla por el delito de malversación, pues ha hecho bien porque si no el resto de procesados iban a alegar precisamente esta cuestión en el juicio que se iba a llevar a cabo, que se está tramitando ante el Supremo español porque iban a alegarle falta de igualdad. Hay gente que opina que igual que a Al Capone no se le pudo juzgar por asesinato, pero al menos le metieron en la cárcel por un delito fiscal, que este hubiera sido también un mal menor, ¿no? Capturar a Puigdemont, ¿no? Pero esa acción la tienes. Sí, sigue existiendo, eso está claro. Claro. En cualquier momento. Lo que pasa es que sería muy duro condenar o juzgar a unos por rebelión y el principal cabecilla solo por malversación. Yo creo que ahí habría incongruencia terrorífica. De todas maneras, como decía Rocío, en los 20 años en Bélgica, sí, vuelvo a Bélgica, ya es bastante castigo. O sea, que no está nada de más, ¿eh? Bueno, el caso es que los separatistas tienen sus propios problemas y ahora andan a la greña, andan enfrentados. Resulta que cuando el juez Llarena determinó que todos los diputados encausados quedaban inhabilitados y que, por tanto, debían entregar su acta de diputado, en el Parlamento de Cataluña hasta los letrados consideraron que había que hacer caso de esa recomendación, de tal manera que los separatistas decidieron pactar. Esquerra Republicana es partidario de obedecer esa orden para no meterse en más líos y en Junts per Cataluña dicen que sí, que de acuerdo, que los diputados pueden ser sustituidos por otros que no tengan cuentas pendientes con la justicia, menos uno justamente, que es Carles Puigdemont. Tan claro lo tienen que el propio portavoz de Junts per Cataluña ha insistido en que nunca, 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 nunca sustituirán a Puigdemont. Máximos responsables de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña han hablado, entendemos que habíamos acordado, un acuerdo que hemos visto que no era un acuerdo, que si no que ha sido un desacuerdo alrededor de la sustitución y de la suspensión del president Puigdemont. Nosotros, Junts per Cataluña, nunca, 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 aceptaremos la sustitución por otro diputado del presidente Puigdemont. No podemos apoyar ninguna propuesta que valide o que signifique la suspensión y la sustitución del presidente Puigdemont. Por nosotros es la línea roja, una línea rojísima y no nos vamos a aceptar y por nosotros siempre ha sido una voluntad de esta legislatura de proteger. Además, después de una sentencia en la cual Alemania hace caer la causa por rebelión, por sedición y por desorden público. Y además, el letrado mayor del Parlamento en su informe dice que solo se puede suspender, sustituir a aquellos que son presos. Bueno, como ven es la opinión de los separatistas. Quien ha traciado estos días en todo este asunto del separatismo catalán ha sido Alfonso Guerra. Ante la actitud que se ha mantenido Pedro Sánchez con estos partidos rupturistas, está diciendo que él no es partidario de la política del apaciguamiento, porque los separatistas siempre piden más y más porque tienen un objetivo final bien claro, que es la ruptura. Por eso creo que más que la reforma de la Constitución, se debieran hacer reformas en la Constitución. Yo descarto la política del apaciguamiento. Chamberlain dio un modelo que es un modelo frágil y fracasado. Entonces, es decir, si le damos un poco más de esto y un poco más de lo otro, ya no van a plantear lo que están planteando. No es verdad. Están planteando la autodeterminación. Están planteando la ruptura del Estado, que es un Estado unitario, descentralizado. Pues mira, ayer hubo un discurso del presidente que en este tema concreto de la reforma de la Constitución, aunque él no se pronunció de una manera firme, definitiva, no se puede decir que puedas estar a favor o en contra porque fue una cosa muy sutil, pero dentro de esa sutileza no creo que eligiera el mejor cambio. Y ante la suspensión del Pleno del Parlamento, que tenía que haberse celebrado ayer justamente para abordar esta sustitución de los diputados encausados, el portavoz de los socialistas del PSC, Miquel Iseta, ha dicho que todo fue culpa de la división entre los separatistas, del bloqueo de ciudadanos, porque ellos, los socialistas, lo que hubieran deseado es que el Parlamento siguiera funcionando. El hecho de que haya habido una división en la mayoría independentista y la actitud obstruccionista de ciudadanos es la que ha impedido el normal funcionamiento de los plenos previstos para estos días. Por desgracia, reitero, Junts per Catalunya y Ciudadanos se han puesto de acuerdo en bloquear esa posibilidad, haciendo inevitable la desconvocatoria del Pleno, porque afortunadamente hay una mayoría que queremos que las cosas se hagan bien. Sí, para nosotros es un día muy triste, porque realmente el Parlamento no ha podido funcionar con normalidad, y nosotros queremos denunciar a que esta división y este enfrentamiento que existe entre los partidos independentistas en estos momentos no garantiza el normal funcionamiento de las instituciones. Iseta ha denunciado, ya lo han oído, la actitud obstruccionista de Ciudadanos, Silvia. No sé qué actitud obstruccionista, lo que estamos haciendo es luchar porque se cumple la ley en Cataluña, y estamos luchando, pues contra unas personas que lo que quieren es separar a todos los españoles, que quieren separar una parte de Cataluña, y además es que lo manifiestan de una forma abierta y evidente, no se están escondiendo, es que quieren una república independiente, quieren separarse de España. Entonces estamos en un Parlamento que ellos democráticamente han participado en unas elecciones para ese Parlamento, de acuerdo con las leyes del Estado español, al que tanto rechazan, y tienen que acatar esas leyes y las decisiones de los órganos judiciales, y en este caso el juez Yanena, ha señalado con buen criterio que los diputados que están siendo investigados, que han sido acusados formalmente, no pueden ejercer sus funciones porque pueden seguir cometiendo un delito de rebelión y un delito de sedición, y hay que acordar una suspensión cautelar, lo cual es normal, es más que razonable, de hecho está previsto en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y lo que se estaba debatiendo ayer era que no se aplicara esta figura la suspensión para Carlos Puigdemont, pues la verdad es que los independentistas en esa bronca que han tenido entre ellos se han adelantado porque al final no va a tener sentido si el juez Yanena se ha echado para atrás en la euroorden y no se aplicaría en ningún caso la suspensión a Carlos Puigdemont, pero es que está claro que estas personas están desunidas y lo único que quieren vivir es de la sopa boba y del separatismo y de la causa, es una forma de vida el independentismo, ni siquiera creo que crean ellos realmente en el independentismo, únicamente quieren llevarse los recursos públicos a su orilla, a su lado. Bueno, lo increíble es que aguantemos esta situación y que además lo estemos pagando con los fondos del Estado, porque Cataluña sigue siendo una región española con una situación de déficit muy grande, lo estamos manteniendo con el dinero de todos los españoles, como siempre ha sido además, porque yo nunca he visto que las comunidades tengan personalidad jurídica para pagar los impuestos, los impuestos los pagan las personas y es posible que mis impuestos vayan a Cataluña y algún catalán pues también vendrá aquí sus impuestos a Madrid. Por lo tanto, la caja impositiva, el reparto que se hace, estamos manteniendo un tinglado que es increíble, porque es una persona que en vez de gobernar por todos los catalanes, están gobernando sectariamente y además con una finalidad totalmente espuria. Como decía la compañera, el planteamiento que están haciendo además es totalmente falaz. El problema no es que esté huido o que otros estén presos, el problema es que están procesados y del momento que están procesados ha decaído su condición. Y si no, el huido sería de mejor derecho, sería increíble que el que saque de aquí que está preso. El huido está en una condición peor, porque ha huido de la justicia. Por lo tanto, el señor Puigdemont tiene que dejar su acta, tendrá que correr la lista, habrá que nombrar otro y si se niega es un desacato, es un delito penal. Volvemos a entrar otra vez igual. A ver quién tiene valor si el señor Torrens se atreve a hacer un desacato contra lo que le está ordenando el juez. Tendríamos otro conflicto. Tendríamos otra querella. Claro. Eso está claro. Y estaremos atentos además. Lo que sí es cierto es que vemos también que cada día los independentistas están creciendo, pero porque el gobierno de la nación de Pedro Sánchez, pagando todas sus facturas con las que ha llegado al gobierno, porque al final ha llegado con los votos de los independentistas, tiene que ir pagando sus facturas. Los presos secesionistas ya están en Cataluña. Ahora parece que nos estamos planteando desde el Estado Central a ver si pagamos parte de la deuda de Cataluña. Entonces, en esta tensión, como no tenemos un gobierno firme en las medidas contundentes que se tienen que tomar desde el Estado Central y tenemos que seguir haciendo las concesiones que le han llevado a donde está de esos barros, estos lodos. Entonces, creo que estamos en una situación que quedan muchos capítulos por escribir y ninguno, desde luego, bueno para el resto de españoles. Lo que parece evidente es que Puigdemont no está dispuesto a entregar su acta, sigue en Alemania y no solo eso, sino que quiere consolidarse como el único y absoluto líder mesiánico del separatismo catalán. Ha fundado esta nueva plataforma, la Crida Nacional para la República, que es una especie de paraguas que pretende aglutinar a todos los partidos secesionistas con la intención de que el líder sobre todos ellos, por encima de cualquier partido, sea él. Parece que lo tiene claro, ¿no? Partido único. Bueno, pero si es que los totalitarios son totalitarios hasta con los suyos, ¿no? Lo que es una pena es que hoy en Cataluña no haya un control de los fondos, de los recursos de todos los españoles, porque los impuestos de todos los españoles siguen pagando el golpe, porque el golpe no ha acabado, porque PP, PSOE y Ciudadanos pactaron que cuando hubiera un nuevo gobierno decaía el 155. El 155 hoy sigue siendo necesario en Cataluña, porque hoy se siguen malversando fondos y dedicando a los golpistas. Hoy se siguen desviando fondos a aquellas cuestiones que no son para los que tenían que estar destinados esos recursos. Y eso se hace porque decae el 155 por un acuerdo previo que dice que cuando luego llegue el próximo gobierno y se ha investido el próximo presidente, que en este caso fue Sánchez, decae el 155. Entonces, yo de verdad creo que hace falta, una vez más, que los partidos se unan y se planteen volver a poner en marcha un 155, pero no un 155 blandito como el que hemos tenido a cambio de unas elecciones del 21 de diciembre, que ha sido un desastre y que ya vemos lo que ha dejado a los catalanes que quieren seguir siendo españoles, sino un 155 con rigor, un 155 que restaure la libertad y los derechos en Cataluña, un 155 que garantiza a los profesores y a los niños poder ser y estudiar en español y poder dejar de ser adoctrinados, un 155 que garantiza a nuestras fuerzas de seguridad poder actuar en Cataluña sin que les llamen violentos y saquen vídeos y lo pregonen por todo el mundo. Y un 155 que garantice las condiciones básicas de todos los ciudadanos españoles, que no se están respetando hoy en Cataluña. Hoy tenemos que ver que se reúne el Consejo de Política Fiscal como directamente el gobierno catalán ha decidido no asistir, porque quiere ir a la reunión bilateral, ellos son distintos, ellos son los privilegiados, ellos no son como las demás autonomías, ellos rechazan estar ahí porque sus condiciones tienen que ser distintas. Una vez más un agravio brutal a todos los españoles, en lo más básico, que es en el respeto de la igualdad, en derechos y en obligaciones. Pues sí, pero con Pedro Sánchez como presidente de gobierno y con esa política, como decía Guerra, que Alfonso Guerra ya ha estado brillante, no se va a plantear nunca aplicar de nuevo el artículo 155 y establecer las medidas adecuadas para que se solucione el problema en Cataluña y haya una solución de convivencia entre las personas que se encuentran en Cataluña, los catalanes y todos los españoles. Y con esa actitud que está haciendo Pedro Sánchez, pues la verdad es que no va a tener ningún tipo de resultado, porque además se manifiesta en eso ya de forma evidente. Dicen, nosotros vamos a seguir manteniendo la demanda de independencia, la demanda de autodeterminación, pero a la vez quiero que me condones o me alargues el plazo para pagar los préstamos que tiene el fondo de liquidez. A la vez yo no me reúno, como ha señalado Rocío, yo no me reúno con todos los presidentes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal, sino en la comisión bilateral, que para eso yo soy un Estado independiente y mis relaciones con el Estado son de carácter bilateral y no multilateral. Claro, eso en el fondo es que le están ganando la batalla a Sánchez, prácticamente le están tomando el pelo, porque están consiguiendo todo a cambio de nada. Bueno, la gran pregunta es hasta dónde estará dispuesto a ceder, si realmente tiene que pagar esos peajes a los que le han aupado en la moción de censura, dónde va a poner el límite, porque el límite de la unidad nacional es incuestionable, al menos para el presidente del gobierno debería serlo. El portavoz de Junto por Cataluña habla de la línea roja, yo creo que se ha equivocado, debe hablar de la línea amarilla en su caso. La roja es para nosotros, la amarilla es para ellos. La de los lazos amarillos. La de los lazos amarillos, que la han cruzado muchísimo. Y realmente Sánchez tendrá en un momento que volver a la cordura, porque si no el camino es una tomadura de pelo auténtico. El ejemplo que ha dado Guerra sobre Chamberlain, en el fondo era Hitler lo que estaba con Chamberlain. No se ha atrevido a acabar el argumento, pero es lo mismo, tú no lo puedes. A un auténtico depredador le he dado un caramelo porque te come el brazo. Y aquí estamos ante depredadores insaciables. Y el ejemplo que tenemos es que Chamberlain cayó, lamentablemente, y se inició la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el proceso de Cataluña, con todo el plan judicial a su alrededor y esta decisión de Llarena de suspender esa euroorden. Carles Puigdemont seguirá en Alemania, de momento puede estar libre en el extranjero, pero eso sí, como ponga en pie en España, será inmediatamente detenido. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de un asunto que capitaliza la atención de la agenda política, las primarias en el Partido Popular. ¡Gracias! En pleno barrio de Chamberlain saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91593-8871. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desembascar a los judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas, los más infames, genocidas, racistas y sediciosos, son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos, una por una, las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Bueno, tras una larguísima y tediosa campaña electoral, finalmente mañana se inicia ya la culminación del proceso de primarias del Partido Popular. Mañana se inicia ese congreso extraordinario del que deberá salir la nueva presidencia de la formación, sea de un hombre o de una mujer, de Pablo Casado o de Soraya Sanz de Santa María. A estas horas de la noche, el que parece favorito es Pablo Casado, porque en las últimas horas parece que ha ido recogiendo una serie de adhesiones. Hoy mismo, el vicesecretario de Comunicación del partido ha comido con una serie de exministros de Mariano Rajoy. Lo cual le ha servido para argumentar que él es un miembro más del equipo de Rajoy y dar apoyo al expresidente del gobierno. Pues sin ningún problema. ¿Con quién va Comero y señor Casado? Pues como con unos amigos, con unos compañeros de partido que fueron ministros en los distintos gobiernos de Mariano Rajoy, yo creo que también es una comida que aparte de ya estar planificada hace tiempo, porque hay algunos que viven fuera de España, viene a demostrar que algunas de las cosas que se habían dicho en los últimos días no eran ciertas, ¿no? Cuando decían que alguno de los candidatos representaba mejor el legado de Rajoy, y bueno, pues que en este caso se recuerda que yo también he defendido al gobierno de Rajoy durante siete años, tres de ellos como portavoz en las peores circunstancias, y que hay muchos exministros, prácticamente dos terceras partes de sus exministros, que también se sienten identificados con este proyecto, que reivindica lo que se ha hecho bien en el gobierno, y que además va a proponer lo que no nos ha dado tiempo a hacer, por ejemplo también el comisario español Arias Cañete. En estos momentos a quien está mirando todo el mundo es Alberto Núñez Ceijo. Se considera que el presidente de la Junta de Galicia es un hombre con peso, con predicamento dentro del partido, y que por tanto el candidato al que él preste su apoyo, pues tendrá un mayor favor de los compromisarios. La verdad es que en estos momentos, como les decimos, hay optimismo en el equipo de Pablo Casado, porque en las últimas horas se han ido produciendo adhesiones, y adhesiones justamente en Galicia, de esos compromisarios a los que Feijó quiere escuchar antes de decidirse. Y al parecer 270 de los 320 compromisarios gallegos ya han expresado de un modo o de otro su apoyo a Pablo Casado. Veremos en las próximas horas lo que ocurre. Ana, ¿cuál es la impresión que se tiene en el Partido Popular acerca de lo que empiece a ocurrir mañana? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento apasionante en el Partido Popular. Es verdad que, bueno, pues por tradición y lo que marcaban nuestros estatutos, pues no habíamos tenido unas primarias como tal hasta este momento. Las habíamos vivido en las autonomías, pues como pudo ser en Madrid, con el anterior congreso regional, pero esta experiencia de primarias como tal es la primera vez. Optimismo, optimismo, pero no en este momento solo, yo creo que optimismo desde el primer momento que comenzamos esta andadura, cuando hubo que empezarla por una situación traumática, a raíz de esa moción con la dimisión de nuestro presidente, pues que bueno, pues precipitó un poco quizá las cosas. Pero la impresión es que estamos pasando por un proceso que sin duda nos va a salir fortalecidos, vamos a salir renovados y vamos a salir con mucha fuerza, con ideas muy claras, con principios, pues como para poder abordar, como bien decía Pablo, todo lo que no hemos hecho, pero todo lo que queda por hacer. Hablando de manera clara de proyectos, de valores, de ideas y de lo que necesitan los españoles para recuperar esa confianza que perdimos, muchas veces por no hablar claro o para, bueno, pues intentar convencer a otras personas. Por cierto, a ver si me puedes aclarar un pequeño detalle, ¿quién va a ganar? Yo estoy convencida, Pablo Casado. ¿Tú crees que Pablo Casado? ¿Qué impresión nos da? Bueno, yo aquí pronostiqué en el programa hace días el tándem Casado-Cospedal, lo dije además, cuando había gente que decía que iban a ganar todos, aquí a mi lado no era tú, tenía que, podían ganar todos, yo dije Casado y Cospedal. Y yo creo que ese tándem va a triunfar, porque además, tengo un ejemplo de la distinción entre administración y política. Soraya puede ser una buena administradora, una buena secretaria de Estado, una buena ministra, para administrar los asuntos normales, pero yo creo que la política es otra cosa. La política es la acción, son los principios, es dinamizar al país, tener un proyecto, indicar un camino a seguir, y yo creo que en esa línea está mucho mejor Pablo, en mi opinión. Bueno, nosotros, este ciudadano, no nos metemos en las cuestiones internas de otros partidos, pero bueno, seguimos también las noticias de los medios de comunicación. La verdad es que nunca se sabe hasta que llega el momento, pero las noticias indican que parece que tiene más compromisarios. Bueno, me parece que están muy igualaditos, o sea, esto va variando minuto a minuto, que te llegan unos rumores, otros, y bueno, ahora parece que está así, pero están muy igualados. Sí, por eso. Bueno, sí, están muy igualados, pero es verdad que, por ejemplo, Galicia creo que es el tercer feudo vuestro en número de compromisarios, y si hay un gran número de compromisarios que apoyan a Pablo Casado de forma abierta, aunque no sea el propio Feijóo, pues eso es bastante indicativo, como también el hecho de que cuente con los apoyos de Dolores de Cospedal, pero vamos, que no nos metemos en, nos parece bien uno u otro candidato, serían siempre adversarios políticos nuestros, y nos intentaremos entender de la mejor manera posible, porque es cierto que también tenemos muchos puntos en común, y podemos hacer un buen trabajo en común. Yo creo que esto va a ser como la final de Croacia-Francia, y el VAR, el árbitro, en fin, pensando y volviendo otra vez a la pantalla. Tendrá que decidir el video arbitraje, la foto finish o los peraltis. Sí, sí, el VAR, el sábado vamos a hablar del VAR, yo creo, va a estar reñido. Pero bueno, a mí lo que me alegro es ver a una parte del Partido Popular haciendo unas propuestas de ideas, porque eso yo creo que el Partido Popular hacía mucho tiempo que no había renunciado a ello. Es una pena que la otra parte no haya querido entrar en el debate, porque yo creo que eso es enriquecedor para todos los partidos. Y que además no hay que tener miedo, creo, a que algunos que no comparten las ideas, pues al final abandonen el partido y se vayan, porque no por integrar a todo el mundo tienes que ceder las ideas, porque si no estaríamos otra vez en el Partido Popular de estos siete años, que por aunar a todas las corrientes han cedido en lo que era la base ideológica del partido. Y claro, cuando Casado dice lo de respetar el legado de Rajoy y cosas que no le ha dado tiempo a hacer, eso me preocupa un poco porque hay cosas que son tan fundamentales que no pueden depender de que te dé tiempo o no tiempo. O sea, por ejemplo, el tema de la defensa a la vida, pues tú no lo puedes poner siete años, porque resulta que hay cien mil niños todos los años que son víctimas de esa ley. O cuando hablas de Cataluña y de la Unidad de España y de la defensa de la Constitución, pues es algo que tienes que hacer en ese momento, no lo tienes que hacer seis meses después. O sea, en el legado de Rajoy, Rajoy en muchas cosas ha sido el guardián de las esencias de Zapatero. Es el que no deroga la memoria histórica, es el que nos impone, no se atreve. Y bueno, el primer día de su gobierno nos sube los impuestos hasta el infinito. Nunca olvidaré al señor Montoro en ese telediario, todavía sigo impactada. Sí, sí, primer consejo de ministros. Claro. Y el que renuncia a hacer políticas a favor de la familia, quizás, y de la natalidad, porque quizás las ve muy de derechas. Bueno, pues ese legado yo creo que no es que no le diera tiempo, es que no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Son ideas que son el ADN y que son cruciales, no son ideas secundarias. Y son ideas en las que no hay grises. ¿Estás aquí o estás al otro lado? Bueno, pero al pobre Rajoy, menudo susto le han dado hoy. El hombre pretendía mantenerse al margen del proceso de primaria, se había ido a Santa Pola sin hacer ruido, y de repente hoy se ha desayunado con una información publicada por OK Diario, en la que su cuñada, Asunción Soto, viuda de Luis Rajoy, hermano del expresidente, bueno, pues ahí lo están viendo. La cuñada de Rajoy pide apoyar a Casado para acabar con las prácticas totalitarias de los Sorayos, dice luego en otro titular, las actividades totalidades de Soraya. La verdad es que le habrán pegado un buen susto a Mariano, que quería estar tranquilo, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, no solo hoy, a lo largo de todos estos días, hemos asistido a un montón de noticias que, bueno, pues yo creo que al final lo que intentaban era un poco desestabilizar. Yo, desde mi punto de vista y desde mi opinión totalmente personal, y escuchando a las dos partes, creo que Rajoy anunció su neutralidad en un momento, y sigo pensando que Rajoy está siendo neutral. Está siendo neutral. La verdad es que hace unos días el diario El Mundo aseguraba que le había pedido a Cospedal que apoyase a Soraya, cosa que la propia Cospedal llegó categóricamente y Soraya dijo desconocer. Claro, es a lo que quiero referirme, es que estamos viendo diferentes noticias en diferentes medios de comunicación, que luego hablas con los interesados, y ellos mismos te lo desmienten, pero ya no Rajoy, que como bien dices, pues ha tomado una decisión, está en su trabajo, y mañana vendrá porque todavía y hasta mañana es el presidente del Partido Popular. Cuando te pones a hablar, o cuando María Dolores de Cospedal dice bueno, es que esa información no es cierta, a mí no me ha llamado Rajoy, hoy mismo al mediodía escuchaba a Soraya decir que en los últimos días no le había dado tiempo a hablar con el presidente Rajoy, o Pablo Casado, si ha dicho que en estos días, cuando le preguntaban también por ese tándem a Aznar Rajoy, pues decía que quizá había hablado más con Rajoy que con Aznar, pero ninguno, ni ha eludido ninguna contestación, ni ha afirmado lo que a veces dicen los medios. Sí, pero mañana va a venir él. Y curiosamente no invitan a Aznar, lo cual es increíble, que el propio partido no invita a Aznar, y según el presidente este de Grandes, dice no, es que él lo ha tratado con que se den al partido, ¿cómo pueden decir eso? Una persona que ha sido jefe de gobierno en nombre del Partido Popular, y que ha sido el presidente del Partido Popular y no lo invitan, esto en Francia sería increíble, o sea, que no invitasen, por ejemplo, a Sarkozy, al partido, estuviese o no en el poder. Es increíble, tenían que invitar a Hernández Mancha, tenían que invitar a Aznar, tendrán que invitar a Rajoy, si viviese Fraga, por supuesto, bueno, Fraga se presentaría aunque no lo invitasen, lo cual es evidente. Menos a Vestrinje. Bueno, Vestrinje no, porque Vestrinje... Bueno, pero no fue presidente. Ya, no, no, Vestrinje fue secretario, pero él mismo se ha apartado y ahora está en la área de Podemos. Pero los demás, ¿cómo no lo van a invitar? Si es un tema de cortesía. Vamos a... A Rero de Miñón también lo tenían que invitar. Vamos a tener en cuenta, y bueno, yo creo que precisamente por lo que decíamos, esto es un congreso extraordinario que se ha tenido que convocar por las circunstancias que han acontecido en nuestro país y en nuestro partido. Rajoy, evidentemente, tiene que venir mañana, como os decía, es todavía el presidente del Partido Popular. El presidente saliente, mañana se hará efectiva esa dimisión, el sábado. Bueno, vamos a esperar mañana a ver qué dice. Vamos a esperar mañana a ver qué dice. Y luego el tema de las invitaciones, no invitaciones, está claro que siempre la educación y la cortesía hay que guardarla, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que se ha encontrado un sitio, pues por las fechas que son tal, los aforos están limitados, las fechas son malas. ¿Quién ha podido ir a andar? ¿Quién ha podido ir a andar? ¿O Hernández Mancha? ¿Andar es presidente o no? Yo creo que ha tenido las puertas del partido abiertas siempre. Que el aforo está limitado, está claro, van a meter más de 3.000 compromisarios en una sala que tiene aforo para 2.000. Van a estar apretaditos, más vale que tenga buen aire acondicionado en la sala. Cuando más están congresos del partido, y supongo que pasará en otros partidos, estar los 3.000 compromisarios en un sitio es complicado. Normalmente estamos por la zona, entramos, salimos, hablamos. No, pero además por la necesidad, porque si no sería imposible. Bueno, seguro que ese no va a ser el problema mañana de todos los compromisarios. Pero yo creo que cabría andar, ¿eh? Andar cabría, ¿eh? Algún buenito le harían, ¿no? El Partido Popular está abierto a todos. Ya abierto, pero que no lo inviten es increíble, ¿eh? Es un fallo agarrafal. Sí, públicamente ha dicho que ha estado no solo 8 años de presidente de gobierno, sino 14, ¿no? Como presidente del PP y claro. Sí, yo puedo entender sus quejas, pero también a lo mejor… No, si no son quejas. Si el problema es de la otra parte, no de él, ¿eh? No, pero el que se ha quejado ha sido Andarga, ¿cómo se puede invitarle? La transición española, ¿cómo puede perder el bagaje que pueda tener? O sea, desde Fraga hasta aquí, tienen que asumirlo todo y tiene que estar allí. Pero yo creo que tenemos que ir más a lo importante, ¿no? O sea, si nos quedamos en el detalle de la invitación de unos y otros, creo que este Congreso… Es que en estos casos es importante. El debate tiene que ser más allá de la invitación. Esas cosas son importantes. El debate tiene que ser el resultado. Todo es importante, los detalles son importantes, pero creo que debemos salir, como decía, reforzados, con un proyecto claro, con un decálogo claro y con ideas claras. Y eso es lo que de verdad nos importa a los afiliados, a los simpatizantes del Partido Popular. Bueno, tanto Pablo Casado como Soraya de Santa María están convencidos de que cuentan con muchos apoyos. Ambos, en sus equipos internos, creen que tienen posibilidades de ganar. Pero la verdad es que alguna sospecha debe tener Soraya de Santa María acerca de una victoria más o menos clara cuando no hace más que insistir en esa candidatura de unidad. Hoy, una vez más, ha vuelto a tender esa mano pidiéndole a Pablo Casado que se sume a su candidatura, que ella va a seguir insistiendo en ello hasta el final. ¿Cómo me gustaría a mí que acabara el Congreso con una lista de unidad? Que llegáramos el día 21 con una lista de unidad. Han hablado los afiliados, han dado una responsabilidad. Yo le he pedido a mi compañero, a Casado, que fuéramos juntos, que saliéramos integrados. Que el partido está primero, que en otros partidos, no sé, probablemente no, pero en el nuestro, la unidad es una seña de identidad. Y yo lo voy a intentar hasta el final. Hemos vuelto a llenar el partido de libertad. Y eso es muy positivo. Yo puedo integrar a todos sin tenerle que pedir perdón a nadie de si le he ofendido en campaña. Y ofrecer a todos los españoles un partido unido y un partido fuerte para votarle en las próximas elecciones. Y las próximas son las vuestras, las municipales y las autonómicas. Y de Pablo Casado lo comentaba hace un momento, que algunos dicen que si le ha apoyado Rajoy, que si le ha apoyado Aznar, él ha contestado que ojalá le hubieran apoyado abiertamente los expresidentes. Y con lo que ha ironizado es con el hecho de que a Soraya, quien le ha apoyado, ha sido Zapatero. No apoyo de nadie. Y yo creo además que, bueno, pues que para mí, ojalá, me apoyaran los expresidentes de mi partido, Mariano Rajoy y José María Aznar. Pero lamentablemente no me han apoyado. Como si yo le pregunto a alguien por qué le apoya a José López Zapatero, que por cierto es un apoyo bastante menos presentable, que no hay que mirar a los compañeros como si son de una ideología a otras, yo me considero de centro-derecha, ni de la conservadora, ni de mucha honra. Pero los principios en los que yo baso mi campaña, que son unidad de España, libertad individual, con bajada de impuestos, defensa de las víctimas del terrorismo y de la seguridad, defensa de la honestidad y de la familia, para mí no son principios de derechas, son principios transversales. Menudo regalo envenenado. Le ha hecho Zapatero a Soraya con ese apoyo, ¿no? Bueno, pues como decía ella, ¿no? Cada uno tendrá que explicar sus apoyos. Lo que sí está claro es que si hablamos de unidad, es lo que vamos a salir unidos después de este Congreso, pero respetando las normas que nos hemos dado todos. Nuestros estatutos marcan una primera vuelta y una segunda vuelta. Pues ahí está la unidad y la unidad se puede conseguir antes, durante o después del Congreso. Creo que Pablo Casado ya ha dado un ejemplo de unidad, ha logrado que cinco de los seis candidatos lleguen integrados a este Congreso. Y bueno, pues vamos a respetar esas normas hasta el final. Y el sábado, con la segunda vuelta, pues veremos quién va a ser el encargado de sacar ese proyecto adelante. Bueno, eso de la unidad veremos cómo queda. Una unidad que ha estado un poquito fraccionada y fragmentada durante la campaña. Ha habido acusaciones de juego sucio. ¿Se acuerdan de los vídeos que les mostramos, los del Cuéntame? Ese que apareció primero de Soraya relacionándole con algunos personajes, luego hicieron otro de Pablo Casado. Bueno, pues hoy ha aparecido otro vídeo sobre Pablo Casado. La verdad es que si los otros tenían una cierta calidad técnica, estaban más o menos bien hechos, es cierto que no insultaban a nadie, aunque los interpelados consideraban que era una cierta agresión. Este trata de remeter contra Pablo Casado relacionándole con el aznar del hablo catalán en la intimidad. Pero la verdad es que el vídeo es muy malo. Se lo mostramos para que tengan el dato informativo, pero es bastante malo y está bastante mal hecho. La lengua catalana, desde luego, quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años. La entiendo y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Me gustaría hablar galego. Lo hago en la intimidad. Bueno, no gran cosa, pero esto es lo que ha corrido en esta campaña. Javier, es curioso que viendo el vídeo, aznar nunca dijo que lo hablaba en la intimidad. Aznar lo que dijo es que se atrevía en círculos reducidos a utilizar el catalán. O sea, en círculos podemos decir de ámbito público, a lo mejor con otros correligionarios. Pero aquí se hizo el chiste de que lo hablaba en su familia. O sea, y hemos visto ahora mismo que nunca dijo eso. Bueno, la palabra intimidad la utiliza, curiosamente, Pablo Casado cuando quiere remedar que hablaba gallego en la intimidad. Pero Aznar nunca habló en la intimidad. Pero es la que ha pasado en la historia. Es la que ha pasado en la historia. En ocasiones hay frases que son fortuna. Es un fake como un piano. Como la famosa España va bien, que también la atribuyeron a Aznar y que tal cual jamás la había pronunciado. O el toca la otra vez Sam, que es una frase que no se produce jamás en la película Casablanca, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De todos modos, ¿pensáis que puede ser un partido popular muy diferente en manos de uno o en manos de otra? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que cambiar porque si no, con la deriva que lleva ahora mismo, tiene que dar un golpe de timón. Y necesita rearmarse otra vez con los valores fundamentales, tener un proyecto y saber venderlo bien a toda la comunidad. Y yo creo que Soraya es una amistradora en una política. Pablo da más el perfil de un líder, de alguien que puede tirar del carro y que puede llevar al partido y que puede dar las elecciones, pienso. Yo creo que el Partido Popular ahora no, y estos años, además de por omisión, ha tenido un problema que decía unas cosas y hacía otras. De hecho, a sus votantes les estafa. Entonces, ahora el tema es, Soraya vemos que no cree en nada y habrá que ver si sale finalmente el señor Casado, si tiene credibilidad, o sea, si cumple lo que dice. O sea, el Partido Popular hoy tiene un problema de credibilidad, de credibilidad. Entonces, la gente ya deja de creer porque le han estafado, le han estafado varias veces. Entonces, ya no es lo que dicen, es si realmente creemos o creen sus votantes, sus afiliados, que lo cumplen. Si consigues recuperar la credibilidad. Y además el peligro es que por unir, por intentar integrar, por unir a todas las corrientes, a Maroto, a Cifuentes, a la otra, no sé qué, renuncies al final a tus ideas. Y el día que no deroguen la ley tal o que no aprueben la ley tal, digan no. Es que para poder aunar a las distintas corrientes del Partido Popular no podemos hacer esto porque se rompía. Entonces, volvemos a estar en el Partido Popular de estos siete años, en el Partido Popular descafeinado. ¿Te atreves a hacer un pronóstico de quién va a ganar? Yo la verdad es que creo que va a estar justísimo y no lo tengo nada claro, la verdad. Y creo que los compromisos, además yo creo que desconocemos, por ejemplo en Galicia desconocemos gran parte de lo que pasa. En el momento que el señor Baltar está apoyando a Soraya, Jaime Olano está apoyando a Casado, Galicia está dividido, Feijó como buen gallego no va a declarar dónde va. Ha dicho que se manifestará después de haber escuchado a sus compromisarios, a los de su zona. Y esta es la tercera gran fuerza que tiene que votar, es que está dividido, muy dividido, se han cruzado apoyos. Galicia es el tercer territorio, después de Andalucía y Comunidad Valenciana es la básica. Diputadas como por ejemplo Eva Durán, que de idearios son, en mi opinión, más en la línea de lo que está diciendo Casado, están apoyando a Soraya, por ejemplo, que resulta sorprendente. Y políticos como Cifuentes, la de la ideología de género, da el apoyo a Casado diciendo que coinciden sus valores, cosa que me preocupa. No, pero eso es un tema personal, yo creo. Yo creo que Cifuentes piensa que muchos de sus males vinieron vías a la vicepresidenta. Y que da el apoyo a Casado porque coinciden en valores. Pero yo creo que es un ajuste de cuentas personales, más que ideología. Sí, yo ahí sí, te doy la razón, que probablemente haya elementos personales y circunstancias que desconocamos. Pero desde luego lo que está claro es que el Partido Popular, al principio de su gobierno, hacía como Maquiavelo, aplicaba las medidas más impopulares, como una subida de impuestos, lo cual decepcionó mucho a muchos votantes. Y claro, tiene que reformarse, como todos los partidos políticos. Y es verdad que con un proceso de primaria se supone que tiene que resurgir de nuevo cualquier partido político. Pero eso fue también un poco por el desastre económico de Zapatero. Claro. Que me temo que es lo que va a pasar después de que pase Sánchez. Sánchez es Zapatero biso, tris, no sabemos. Y después, el que venga después, tendrá otra vez que volver a tener que hacer la presión fiscal, aumentar, hacer un plan de estabilidad y volveremos a dar las andadas. Porque curiosamente la izquierda en España, cuando ha gobernado, arruina al país. Es lamentable. Sí, pero no puedes mentir, no puedes decir que no vas a subir impuestos en ninguna situación. Ya, pero si cuando llega ve la caja vacía, ¿qué haces? Pero era algo que ya se intuía. Lo que puedes decir es tomaré las medidas fiscales o subiré los impuestos en la forma que sea estrictamente necesario. Nunca, únicamente, pues por razones de estabilidad o por mandatos europeos. Sánchez la va a aumentar y se lo va a gastar, lo va a malgastar. Bueno, pero Sánchez no lo esconde, dice claramente que va a subir impuestos. Sánchez, por ejemplo, que ya ha anunciado que van a tener que tirar del fondo de reserva para pagar las pensiones en diciembre, puede decir que es por la herencia recibida, que le han dejado vacía la hucha a las pensiones, que es que el Partido Popular no hizo su trabajo en el tema de las pensiones, no se atrevió a reformar el sistema de pensiones. Yo tengo claro, yo tengo claro, no, pero la realidad es que el sistema de las pensiones está quebrado. Y ni PP ni PSOE han hecho sus deberes, ni PP ni PSOE han hecho sus deberes. Han hecho un pacto por silenciar y ocultarnos una realidad y no afrontar que hay que hacer un cambio de sistema con las pensiones para poder garantizarlas. Y en eso han sido iguales. Entonces, claro, yo tengo claro que la izquierda cuando viene, por supuesto que viene a expoliar a los españoles, por supuesto, porque está en su ADN, lo que no nos esperábamos era eso del PP, cuando aparece el señor Montoro el primer día, yo de Sánchez, lo doy por supuesto, claro que sí, ya lo sé, que nos va a brear a todos, por supuesto, está en su programa, pero lo que no me lo esperaba era del Partido Popular. Bueno, lo que es un hecho es que el gobierno de Pedro Sánchez, de momento ya nos ha anunciado que nos va a subir ocho impuestos, ya les anunciamos que mañana, mañana viernes, Daniel Lacalle, el economista y gestor de fondos, al que por cierto Pablo Casado ha fichado para que se encargue de su programa económico, estará aquí con nosotros en Los Intocables. Hablaremos justamente de política económica, por supuesto, de las propuestas de Pablo Casado al respecto, pero trataremos de analizar cuál es esa subida fiscal, esa presión fiscal a la que nos va a someter Zapatero. En fin, ¿vas a estar en el Congreso? Voy a estar en el Congreso porque afortunadamente mis afiliados decidieron que fuese compromisaria, así que estaré en el Congreso. Sí, ya nos has dicho tu voto. Pero en este caso, bueno, mi voto, yo tengo en cuenta dos cuestiones fundamentales, una mi opinión personal y coincido con Pablo en que debemos abordar un Congreso en los que se reafirmen los valores y los principios y desde el minuto uno tenía muy claro que Pablo podía ser la persona que llevara esos valores y principios, pero porque además empecé con él. Cuando Pablo fue presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, pues yo era la presidenta de Nuevas Generaciones de Arroyo Molinos. Fuimos creciendo juntos y entonces políticamente no sería coherente que yo, como opción personal, pues por edad, por forma de pensar, por proximidad, pero es que además yo dije muy claro, y si se repasa mi timeline de Twitter, por ejemplo, y así lo dije a mis vecinos, cuando yo me presento a compromisaria de mi sede, yo me comprometí a llevar la voz, no, yo me comprometí a llevar la voz del resultado que saliera en mi sede, y en mi sede salió Pablo Casado ganador. Entonces, bueno, lo hubiese hecho de igual manera si hubiese sido otro candidato. Tengo que ser coherente con lo que yo ofrecía en ese momento a las personas que me estaban eligiendo como compromisaria. Bueno, se habrán dado cuenta de que un tema del que ya no se habla, y eso que había sido el leitmotiv de la política de los últimos años, es de la corrupción. Estábamos acostumbradísimos a todos los casos de corrupción relacionados con el PP, con el PSOE, incluso con Convergencia, con Izquierda Unida, hasta con Podemos, pero evidentemente jamás salpicaba la corrupción a ciudadanos. Bueno, ya saben que eso ha acabado, eso se ha roto, ahora ya hay una persona investigada de Ciudadanos, Carlos Rui Pérez, el que hasta ahora era alcalde de Arroyo Molinos, justamente en la operación enredadera, resulta que fue detenido y tuvo que, bueno, de momento no está ejerciendo como alcalde, Ciudadanos le ha expulsado del partido, no sabemos cómo terminará, pero ya que hoy nos acompaña la portavoz del Partido Popular en Arroyo Molinos, es un tema que le vamos a preguntar. Pequeña pausa y salimos de dudas. Pequeña pausa y salimos de dudas. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91593-8871. Mercado de Montif, ven y disfruta de un momento único. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endakari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.